Como autor lo celebro y agradezco a los ponentes y a las bancadas que apoyaron esta iniciativa. Contarle a los colombianos que en el periodo pasado cuando fui representante a la Cámara se hundió este proyecto en último debate en Senado. Hoy, 18 de junio, celebramos que es una realidad y que pasa a sanción presidencial. Esperamos que sea muy pronto. ¿Cómo se benefician los sordos cuando el presidente apruebe este proyecto? ¿Cómo le va a cambiar la vida? ¿Qué va a pasar? Pues mire, se lo voy a decir con un ejemplo. No es justo que llegue una persona sorda a una institución del Estado. Por ejemplo, un hospital. Llegue con una dolencia y no sepa cómo expresarle al médico. Entonces deberá salir un funcionario X que haga parte de ese hospital a interpretarlo. Cuando llegue a la gobernación, a la alcaldía, a una unidad militar o policial o ministerio o alguna institución, pues un funcionario dejará lo que está haciendo y viene y atiende a esa persona sorda, le interpreta su necesidad de comunicación con algún funcionario. Es sencillamente eso. Lo celebramos, además, porque el proyecto faculta para que instituciones como el SENA puedan capacitar en convenios con los organismos sordos del país y se capaciten más. Esto también se ve beneficiado porque el país tiene más de 2.000 intérpretes de lengua de señas que hoy también buscan oportunidades en el país. Este informe de conciliación adelantado por este servidor y el representante, Alessandro Estriana, ha decidido coger el texto de cámara toda vez que mejora de manera significativa la estructura de este articulado, manteniendo el espíritu del proyecto en el sentido de darle un plazo operatorio hasta el 31 de diciembre del 2025. A las entidades gubernamentales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, la implementación de intérpretes y guías de intérpretes a personas sordas y sordosiegas. Agradezco el respaldo y a ustedes, senador Guido Echeverri, por esa ponencia que hizo magistral. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.